Pero bueno, para los que quieran apoyarme pueden poner mi código FR14 Y comprarse cualquier cosita y por aquí o en el forno de ti ahorita están los Los, el DLC de Fats and Furious, así que Aprovechen ahí pa Pero bueno, que pasa parceros, soy no que Bueno, hoy estamos aquí para Lo prometido, lo que dije ayer básicamente De que hoy nos vamos a comprar el Skyline Pero no simplemente el Skyline nos vamos a comprar, no, no, no Nos vamos a comprar todo el paquete Ya saben que el paquete vale 2400, también tienen aquí la musiquita la verdad Me gustaría incluso comprarme esa musiquita la verdad Pero bueno, ya eso si consigo de pronto más créditos Porque esa música está guapa para meter Para cuando metas ahí los golecillos Que es la de Tokio, o sea la de Tokio Drift Pero bueno, vamos a comprarnos el paquete primero que todo Como pueden ver trae el Pontiac, si no estoy mal creo que se llama El Dodge, que la verdad es el que me interesa Junto con el Nissan Skyline, obviamente que Básicamente esos dos son los que más quiero Este Pontiac, bueno me da un poquillo igual Pero igual lo vamos a probar, así que bueno Vamos a comprarlo de una vez 2400 creditazos Así que ojito Vamos a personalizarlo por aquí Obviamente hoy vamos a jugar nomás con el Skyline De momento Y si algo mañana vamos a jugar con el Dodge Y pasado sería con el Pontiac A ver que tal Así que vamos a tunerlo, aquí lo tenemos ya Vamos a tunerlo aquí rapidito Así que a ver que sale Bueno aquí ya quedó nuestro Nissan Skyline Lo dejamos así de momento Pero la verdad que Los colores no sé, la verdad Es simplemente por la calcomanía que viene así Pero bueno Esto es por la calcomanía con la que viene el Nissan Así que obviamente no se puede cambiar Pero vamos a probarlo así nomás Solamente faltaría hacer algo de la musiquilla Con eso quedamos con el combi completo Pero bueno, ahora sí Vamos a jugar Vamos a jugar 3B3 creo yo Porque la verdad que tampoco es que Ah, yo jugo aquí mucho y Además de que quiero probar el coche O sea el Nissan primero que todo Que es mi primer partido con el Nissan Y pues obviamente Vamos a probarlo a ver que tal Ya estamos aquí en el partido 3B3 Estamos con los compas Redmen y Trumanji creo Bueno Este no es el primer partido Eso es lo primero que tengo que decir Porque el anterior jugué uno Y básicamente lo que pasó Bueno, este Básicamente lo que pasó es de que Un compañero lo tiene inactivo Y el otro como Bueno, el otro está inactivo Se quedó quieto Bueno, se fue mejor dicho Y entonces me quedé solo Y bueno, empecemos el partido este ganando Muy bien Pero bueno, entonces para que sepan De que este no es mi primer partido Con el Skyline ya Lasimosamente No lo pudieron ver Pero bueno, igual me rendí en el minuto 3.30 Así que casi Ni lo probé la verdad Porque bueno, estuve prácticamente Nada, defendiendo y eso Pero ese fue mi primer partido Así que la verdad Muy bien Pero bueno Ahora sí este partido Parece que los compañeros Vale, menos mal Menos mal fui Parece que los compañeros Al menos sí se mueven Y bueno Por lo menos se mueven Que eso ya es mucho Ah, muy bien Pensé que le iba a pegar la verdad Vale, nada Vamos Ahí está Bien, bien, bien De momento No empezamos mal el partidito Empezamos con una una salvada Bastante buena Y un Bueno, un Un golazo Ya, un golazo Decía Un gol ahí Bastante bien Que el pase La verdad Estuvo bueno Le va a poner buen pase El compa Y bueno Vamos a seguir con el partido Entonces eso fue lo que pasó Y bueno De momento Pues obviamente Tampoco lo he probado mucho El Balena Creo que igual iba purísima Así que Viene también un poco Como por Ay, se la quita a mi compi Pero es que Es que No sé, bro Quería Quería yo el balón La cosa es de que Ojo Ay, casi Casi F La cosa es de que Tampoco probé mucho el Skylane Y básicamente Mis compas me dijeron De que era la octava maravilla del mundo Cuando Obviamente Eso es falso Porque la octava maravilla del mundo Sería Obviamente El Scarab Y ahí está nuestro segundo gol Para poder Ir ganando Este partido 3-0 la verdad Así que bastante bien Vamos a ver si nos llevamos el hack trick Pero bueno Obviamente el Scarab Es el famosorcito del mundo De este juego Más que nada Pero de momento Me está gustando bastante El Skylane La verdad que lo siento Lo primero que siento Es como que Fue lo que dije en el partido anterior Pero bueno Pasó lo que pasó Lo primero que sentí Es como que tengo la cámara Más cerca de lo normal Con el Skylane O sea si se dan cuenta No sé si soy yo o algo Pero es como que la siento Super cerca ahí Este me choca No pasa nada Vale bien Entonces no sé si soy yo O algo a lo mejor Pero bueno Igualmente tampoco es que me incomode mucho Así que está bien Este no sé qué No sé qué está pasando La verdad Un compañero mío Intenta Chocar No sé la verdad Qué pasó en esos En los anteriores 10 segundos Pero bueno La cosa es de que Bueno No sé qué está pasando todavía Incluso No sé qué estamos jugando Estábamos jugando bien Todos de repente Y Y ahora como que No sé No Eso no lo salvo Ni cagando Amigo Lo único que siento Es como que Está muy cerca La cámara Más de lo normal Incluso Puede que simplemente sea Qué sé yo Cosa mía Pero Compas Salvala ahí Porfa Vale Bien Más o menos Pero De momento Me está gustando Bastante El skyline Eso Aferísima Pero tienes que salir Vale bien Si le pega yo otra vez Vale bien 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 Otra vez Oh bien Y le pega de nuevo Si le pega de nuevo Qué maravilla Ay amigo Bueno Y la Mi compañero de rojo Se la movieron Y O sea no la falló Se la movieron Y pues bueno Pasó lo que pasó Ay la fallé yo Mala mía Sorry Pero bueno No pasa nada De momento 3 a 1 Me gustaría meter 3 golecillos Escuché un compañero Atrás la verdad Pero bueno Da igual Ahora ahí viene El baloncillo A ver si la Sigue ese hombre Nada Nada Tranqui Aquí estamos Esperando el balón Ya Eh no le pega A ese hombre Y no tengo turbo Para Ay quería explotarlo Ver si Tenía la velocidad Suficiente Como para Llegar a explotarlo Y nos van a meter El segundo gol Que la verdad Ahora se nos complica Ganar el partido Que empezamos bastante bien Pero ahora nos están remontando Así que Eso no me gusta A ver a ver No pasa nada Es simplemente como ponerle Un poquito más de picantico A la cosa Porque Obviamente ir ganando 3 ceros Un poco bueno Un poco como Muy aburrido Loco Entonces hay que Dejar que ellos A mi no metan goles Y bueno Ay bueno Lagazo que me pegó Igualmente obviamente No iba a meter No iba a meter eso Que diga El compa que vaya ahí Y viniera A ver si va alguno ahí Vale bien Ay muy arriba Pero es que Tuve que venir muy rápido Porque me le voy a quitar el otro Eh la verdad Que ese pase Pues si me haces Ese pase bro Yo te lo agradezco Del todo corazón La verdad Porque Del todo corazón No se ni que digo De todo corazón Pero Muchísimas gracias Esports Y ahí está Estamos con el hack trick Ya Me sirve pa Quería meter 3 goles En este partido Así que de momento Estamos bien Ahora la siguiente meta Sería ya Ganarlo Y listo pa Cada uno A casita Entonces Bueno Obviamente el video Trata más que nada Sobre el skyline Probándolo Ya que Bueno Este sería en realidad Mi segundo partido Pero el anterior Como que Como que digamos Que no cuenta Más o menos Porque No lo jugué Ni siquiera completo Pero bueno De momento la verdad Que Me está pareciendo Un muy buen coche Me está gustando bastante Siento que para volar Es bastante También rápido Lo siento Como un No sé Como un No sé Como un Un dominus No sé Porque No sé si es tan Ay Quería asegurarlo Un dominus No sé Porque La verdad Un juego Hace bastante Con dominus Sé que el balón Es iría para el centro Pero No sé Quiero venir a defender Como para volar Es como un No sé Un tipo Un octane Diría yo Pero Es que no sé La verdad No soy muy seguro Porque Siento que el octane Es como más Algo Más ligero Puede ser No sé Pero la cosa es que Lo siento muy cómodo Para volar Y la verdad Que siento que Está bastante bien El coche Me gusta bastante Tres goles Nos llevamos el MVP Con 641 puntos Y ya estaría Así que Eso sería como El resumen del coche La verdad Me gusta bastante Bastante bueno Como para volar No se siente tan liviano Como un No sé Digamos El tirano Creo El tirano Que tiene Hitbox Dominus Pero no se siente tan liviano Como el tirano Como para volar Pero se siente bastante Es que no sé La verdad Como con que coche Podría comprarlo Como para volar Pero a lo mejor Diría que un octane Puede ser Bueno la cosa es de que No sé como No sé cuál es el parecido Con el que vuela Porque la verdad No he usado bastantes Es coche hace de tiempo El único que uso Es el tirano ahorita Bueno que usaba Porque ahora voy a usar este Así que no puedo decir nada Pero la verdad Que bastante como Para el En si volar El juego Así que la verdad Me gusta bastante el Nissan Así que la verdad Que era lo que esperaba Cosas de que una chimba La verdad Me gustó bastante el Nissan Así que nada Yo me despido ya por acá Gracias a todos por pasarse Ya nos vemos Y algo mañana En el siguiente video Mejor dicho Pero mañana subiré El videito con el Dodge Que hoy ya no me da tiempo A seguir jugando más Así que bueno Sería mañana el videito Con el Dodge Que la verdad Tengo bastantes ganitas también Pero ese yo creo Que es Hitbox Dominus Parece a priori la verdad O hibrida puede ser No sé la verdad Pero bueno La cosa es de que mañana Si algo Subo el videito con el Dodge Y nos vemos en el siguiente video Así que gracias por ver Y Bueno soy un máquina La verdad que corto la creación Justamente cuando me voy a despedir Pero bueno La cosa es de que Gracias por ver Nos vemos en el siguiente Así que Chau chau